Hola de nuevo fanático, bueno hoy como veis en vez de taco lo primero que voy a coger es la cámara porque quiero que veáis este tiro que vamos a ver hoy, quiero que realmente entendáis la dificultad que tiene bien, voy a mostraros en primer lugar como tenemos situada la bola blanca como veis está completamente pegada a la bola 3 en este caso y si ampliamos un poco la situación de la cámara vemos como no tenemos posibilidad de ejecutar un tiro tampoco a dos bandas bueno, ¿por qué digo esto de las dos bandas? es muy simple, lo que vamos a intentar es entronerar esta bola negra que veis aquí sobre el primer diamante y si cogemos un plano general de la jugada veréis que realmente tiene lo suyo, la solución a este tiro relativamente simple pero debemos tener bastante tacto a la hora de ejecutarlo, lo que vamos a hacer es muy simple, vamos a atacar un tiro a una banda a esta banda contraria y vamos a buscar esa salida de banda que nos lleve la bola a impactar con la negra y a ser posible a entronerarla vamos a buscar este diamante de aquí que como vemos tenemos salida libre hacia la negra, es casi la única trayectoria que tenemos porque tampoco podemos jugarla recta, vamos a calcular ese efecto y vamos a jugarla bueno pues como has podido observar es posible realizar estos tiros, solo tienes que saber compensar esa salida contraria en la banda bueno, no me queda más que pedirte que compartas el vídeo, si quieres seguir viendo tips como este que acabas de ver hoy en tiros o situaciones de partida al detalle, solo tienes que suscribirte en este icono que ves aquí al lado y también no te olvides de echar un vistazo al vídeo que ves aquí abajo que seguro te va a encantar nos vemos en el próximo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver